¿Quién es María Victoria Gómez de Erice y por qué el Hospital Universitario llevará su nombre? María Victoria es sinónimo de universidad. El vínculo entre ella y la Universidad Nacional de Cuyo se remonta a la década del 60, cuando egresó en 1965 como profesora de Lengua y Literatura, especialidad francesa de la Facultad de Filosofía y Letras. Dentro de sus vastos logros académicos, y solo por mencionar algunos, podemos comentar que se tituló como doctora en letras con especialidad en semiótica y como especialista en gestión universitaria. Como no podía ser de otra manera, dirigió y acompañó a un sinnúmero de tesistas de grado, de posgrado, dictó capacitaciones de posgrado y obtuvo la categoría 1 en investigación. Cuenta en su haber con numerosas publicaciones locales, regionales e internacionales. Ganadora de premios y distinciones nacionales e internacionales y gran gestora, tanto para la universidad como para la provincia. Se desempeñó en diferentes espacios desde colegios secundarios, instituciones terciarias hasta las facultades. En nuestra universidad, fue consejera directiva y superior, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, directora organizadora de la Escuela Superior de Formación Docente, artífice de la hoy Facultad de Educación. También se convirtió en la primera decana electa de la Facultad de Educación Elemental y Especial y en la primera rectora de la Universidad Nacional de Cuyo. En el año 2003, siendo rectora, decide comprar el ex hospital ferroviario, con la intención de transformarlo en una nueva entidad que pueda brindar asistencia y generar conocimiento e investigación en el ámbito de la salud. Su propuesta innovadora, visionaria y prospectiva se constituye como un modelo para el desarrollo de actividades de docencia, investigación y extensión con el medio local, regional y nacional, poniendo al hospital universitario al servicio de la comunidad mendocina. Soy Graciela Molinaris, profesora de la Facultad de Educación de esta Universidad Nacional de Cuyo. Tuve la responsabilidad y el privilegio de participar en la gesta de la puesta en marcha de este hospital universitario desde un comienzo. Estuvo siempre presente María Victoria, enterada de todo, participando en todo. Fue una gestora audaz con responsabilidad, visionaria, progresista y muy guapa. Yo cuando digo visionaria me refiero fundamentalmente a lo que a mí me toca, que fue la creación de lo que es hoy el servicio de rehabilitación, destinado a personas con discapacidad en todas sus etapas evolutivas y a cargo de profesionales graduados de la Facultad de Educación. Entiendo que esto es único en la región y que tuvo que ver con esta perspectiva de María Victoria en relación a la formación de especialistas, que también es sui generis en la Facultad de Educación en relación a todo nuestro país, y servicios tan especializados como son los que tiene el servicio, reitero, de rehabilitación, destinado a miembros de la comunidad que tienen algún tipo de discapacidad o trastornos del desarrollo. Soy Miguel González Gaviola, me tocó participar en la gestión de la compra del edificio del Hospital Universitario, como miembro del equipo de María Victoria, yo era secretario económico financiero en ese momento de la universidad. Y bueno, vinieron Norma Mañelli, decana de la Facultad, y Benigno Gutiérrez, vicedecano, a plantearnos que había surgido la posibilidad o la propuesta de analizar la compra del edificio. Lo primero que hicimos fue venir a ver el edificio, ¿no? La verdad es que lo recuerdo y casi que me emociono, porque fue una cosa muy impactante. Entonces, entramos a este edificio y parecía una película disruptiva, era el día después. Me acuerdo haber entrado a los quirófanos y ver las cajas de instrumental de cirugía, botedas de alcohol, el algodón al lado del alcohol. Estaba todo montado como si un día estuviera funcionando el edificio y al día siguiente no vino más nadie. Y bueno, recibíamos opiniones muy encontradas. Algunos nos decían, es una locura meterse a esto, es una complejidad terrible, las universidades que tienen hospitales no quieren saber nada. Y del otro lado, bueno, por supuesto teníamos la opinión favorable de la Facultad de Medicina. Pero el ver este edificio así creo que nos inspiró, porque dijimos cómo esta infraestructura, este recurso físico ya montado está fuera de uso. Creo que la valentía de María Victoria de llevar adelante esta decisión es un orgullo para todo el equipo de los que participamos en esto. Soy María Jiménez Erize, la hija de la MB de María Victoria Gómez Erize. Hoy quiero poner en mí las palabras de toda mi familia, porque esto fue un proyecto de la MB, pero donde toda la familia estuvo siempre presente. La universidad fue, es y creo que será el amor de la MB. Y al lado está el hospital universitario. Fue su proyecto, acompañado de mucha gente, pero ella lo tomó como propio, esa lucha, esa cosa por tener un hospital universitario con todo lo que significa el hospital universitario. ¿Cómo lo vivimos? Lo vivimos en momentos con mucha alegría, en momentos con angustia, en momentos con preocupación, porque sí podemos decir que muchas veces la salud de la MB se fue con el hospital universitario. Fueron muchas las personas que acompañaron a la MB, que venían a casa los domingos. No les puedo explicar los domingos en casa. Tremendo que iban y venían. Era el proyecto, la idea, cómo comprarlo, cómo lograrlo. Voy a nombrar algunos, pero fueron muchos. Miguel, por supuesto, González Gaviola, Quique Ledone, que era médico, el doctor Isaac Rivero, el doctor Salvatore, el doctor Quique Rodríguez, la flor Tarabelli, Rodrigo Olmedo, Carlos Bolochín, Julio Aguirre, fuertemente acompañando, y Gui Caterpil, que fue su mentor con esa política social que la mamá siempre buscaba de una fuerte impronta francesa, de cómo trabajar con los derechos y las políticas sociales. Bueno, y una persona que apoyó mucho también a la génesis del hospital, que es Isabel Dure, de Buenos Aires, donde acompañó desde las políticas, desde cómo hacer las intervenciones, cómo hacer las negociaciones. Claudia García es de Ciencias Políticas, Graciela Molinares, desde fuertemente el tema de, digamos, la impronta de la Facultad de Educación en la inserción en salud. No solamente lo docente y lo educativo. Bueno, todo eso fue concluyendo y la voz, es difícil, es difícil que se pueda sostener, es difícil que se pueda llegar, pero ella contestaba y decía, hay que comprarlo, hay que comprarlo. Al día de hoy, cada vez que hablamos del hospital universitario, la MB vuelve a sonreír. Sobre todo cuando le podemos ir contando, ya que está mayor, está más grande, todos los avances y todas las cosas bonitas que podemos hacer acá. Cuando pusieron el nombre de la sala de internación, yo le digo, mamá, te van a hacer un reconocimiento, me dice, pero si estoy viva. Digo, bueno, ahora hay un nuevo reconocimiento y me vuelve a decir lo mismo, un poco más grande. Para mí es un ejemplo de convicción, de tenacidad, de lo que se debe hacer, de por qué es bueno, siempre pensando en la sociedad mendocina. Pensaba en nosotros, pero siempre pensaba en la gente. Tener un lugar a donde ir, un lugar donde poder trabajar la salud, creo que se ha ido logrando mucho, creo que el hospital ha ido pudiendo tener y cumplimentar y lograr ese sueño, ese gran sueño de la MB, en el cual todos, como familia, estamos eternamente agradecidos y agradecidas. Por esta hermosa trayectoria, por su valiosa contribución al engrandecimiento de nuestra universidad y sus antecedentes académicos y su compromiso con la comunidad y con la salud es que a partir de hoy, el Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Cuyo llevará el nombre de la doctora María Victoria Gómez de Lice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!